Lamentablemente. ¿Has sido infiel alguna vez, Vilma? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, es que levante la mano quien no lo ha sido alguna vez. Ya, a ver. Yo creo que es parte de crecer. No, yo lo sé. ¿Cuándo? Vamos de a poco. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Eh... Mira, era cuando era un poquito más jovencita. Ya. Porque luego tuve una relación muy larga con el papá de mi hijo y... Bueno, ahora estoy con Andrés y a Andrés no les soy infiel, no se asusten. Me van a matar. ¿Qué jovencita quedaba? Pero como a los dieciocho, diecinueve, sí. Ahí me mandaba mis... Ya, y... Mi cosita me mandaba. Ya. ¿Y cómo era sin filia? ¿Con quién? Porque me aburría, me aburría de un novio, de otro, entonces los engañaba. Y no tenía valor, nunca lo dije. O sea, siempre me pillaban. Ya. No sé, algún... De una mentira a una verdad, de algún comentario. En aquel entonces todavía no se usaba tanto el internet y todo. Pero... Siempre me pillaban. Siempre te pillaban. No sé mentir mucho, no. ¿Y cómo te...? Por eso hay que usar Ashley Madison para que no te pillen. Espérate. ¿Y tú que has reconocido haber sido infiel? También me han sido infiel. Me han engañado. Ahora... Vamos ya que eres representante de la infiliada y de AshleyMadison.com y todo eso. Prácticas para ser infiel y no te pillen. Mira, prácticas que no tiene que ser nadie de tu entorno. Ni de tu trabajo, no sé si estudias, ni de tu universidad, ni de tu grupo de amigos. Fuera del grupo. Ningún nexo, ningún vínculo con alguien de tu familia. Mira cómo están anotando atrás. Están ahí todos. Porque ahí es cuando te pillan, siempre hay algún comentario, alguien que te ve. Hay que ser muy discreto. Ya, entonces número uno, que sea fuera de tu círculo. Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Y negarlo hasta la muerte. Si te pillan, mejor negarlo. Número dos, negarlo hasta la muerte. Sí, siempre. Siempre, porque si tú no lo reconoces, ¿quién te va a decir que es verdad? Claro, no tiene... Ahora, espérate. ¿Y tú...? ¿Y tú...? ¿Crees que...? ¿Crees que...? Bueno, tú eres el rostro de este portal, digamos, donde se haya una asesoría y todo un tema. Eh... ¿Es bueno la infidelidad? Pero estoy nervioso. Estás como mirando el vídeo. No, no, estoy viendo... Sí. ¿Apóyase la infidelidad? ¿Estás a favor? Yo apoyo la libertad de las personas, como te he dicho. Que si alguien es feliz siendo infiel... Además... ¿Sabes qué? A veces se une más al matrimonio. Hay gente que por ahí está mal con su pareja, que llevan X años. Y de repente son infieles, ella o él, no importa, y se dan cuenta que quieren estar con su pareja toda la vida. Dicen, uy, pues si en verdad lo amo, o la amo. Y a veces afianza más una relación, créeme. Claro, en algunos casos, sí. O sea, a mí me ha pasado. ¿Te pasó eso? Sí, que lo engañas, dices, qué tonta he sido. Ya, uy, te quiero mucho. Ya, pero eso es como sacarse un poco, es como sacarse el balazo... Y hay gente que puede amar a dos personas a la vez, yo creo en eso también. Ah, ¿hay gente? Sí. Hay diferentes formas de amor, pero yo creo que uno puede amar a su amante y también a su mujer. ¿Y cómo en este caso, claro, cómo en este caso se puede amar a dos personas? Como, o sea, es que el único ser monógamo es el ser humano, los animales. O sea, uno puede amar a varias personas. ¿Por qué no? Ya. ¿Tú has amado a dos personas? Yo he querido, sí. Hay gente que dice que es confusión.